¿Qué tal gente? Hoy estamos en un vídeo y pues en este vídeo les enseñaré a cómo tener Perdón, bueno gente Asimo el creador de Jailbreac, posiblemente sacar a un nuevo auto limitado que ven en la pantalla según mi opinión será este sábado, porque Asimo saca una nueva actualización cada mes. Bueno gente aquí tenemos el carro casi parecido a este y pues se puede manejar todavía mejor probémoslo, ya saben el juego les dejaré aquí abajo en la descripción para que lo puedan probar. Ojo gente este no es el carro original solo fue creado casi parecido, es muy rápido y fácil de manejar. Y bueno gente hasta aquí el vídeo, si te gustó deja tu like y suscríbete papu, chau chau. ¡Gracias!